Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Géminis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que tendrá consejos maravillosos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amas vuelva y esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora sin tener que esperar. Y bien Géminis, voy a dar paso a tu lectura, como sabéis voy a utilizar cuatro barajas, también el tarot, dos de ellos son oráculos, que son míos, tienen 120 cartas con toda la información que necesitamos para saber qué es lo que va a suceder en el terreno amoroso, Géminis. Y os voy a dar una noticia, y es que a partir de junio haré 24 signos cada semana con nuevas barajas y oráculos que nos van a hablar de tus sueños, de lo que siente él más profundamente incluso y también de lo que quieren decirte tus guías espirituales. Y como sabéis, mis lecturas todas son atemporales, amigos míos, aunque ahora la enfoque para esta semana de mayo y los próximos tres meses. Y todo tipo de relaciones, no importa que estéis en pareja, que sea vuestro ex, ex marido, ex mujer, ex novio, una persona con la que estéis chateando en la distancia y no conocéis todavía, sea vuestra alma, llama gemela, una persona que conocéis desde hace muchísimo tiempo y deseáis saber qué tipo de conexión tenéis, por qué os seguís amando. Adaptad la lectura a vuestra situación, amigos. Y lo primero que haré es sacar unas iniciales para vosotros. Géminis, Géminis, veamos. Géminis, Géminis, y estas para vosotros, amigos. W, Z, la B, la Y, la C, la S y la N. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Géminis, voy a poner aquí todas mis energías, mi entusiasmo como siempre hago y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que tanto estáis deseando, porque se puede aquí en la Tierra. Para eso estamos aquí, ese es nuestro mayor sentido, amar. Y bien, Géminis, también os quiero agradecer a todos los que habéis llegado al canal. Gracias de corazón por vuestros comentarios, likes, suscripciones, porque sin vosotros no existirían estas tiradas tan maravillosas. Y ahora sí, Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis? Por si no lo sabéis y acabáis de entrar en el canal, mi ascendente es Géminis y me siento muchas veces como vosotros. Mi sol está en Sagitario. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis? Veamos vuestras energías, cómo se siente vuestra persona. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis? Chakra del corazón, amigos míos. La primera carta, ya sabéis que yo me guío mucho por esta. Mirad, aquí hay una chica que no lleva nada, no puedo ser tan explícita, y está abrazada a un árbol y así es como se siente tu persona contigo. Puede latir en tu corazón porque es tu alma o tu llama gemela. Quiero que hagáis meditaciones y puede ser en la naturaleza como esta chica y pensad que no solo amamos a una persona o a un alma en este mundo, sino también a la naturaleza, a los animales, a todos los seres humanos, a lo que somos. Tu persona se está comunicando contigo a través de tu chakra. Quiero que lo mantengas abierto, que fluya y que creas que este amor existe. Como os he dicho muy poco tiempo antes, os decía, en la tierra. Mirad, esta primera carta, con un fondo verde de hierba y árboles de un bosque, que me está hablando de la esperanza y de todo el espesor de vuestro amor, que ahora está confluyendo. Estáis en comunión, amigos míos, con esta persona. Te ama tanto como tú, a él o a ella. Chakra del corazón. Quiero que enviéis amor y debe ser incondicional a vuestra persona porque es así como se aman las almas. No se ponen requisitos, no se hacen reproches. Volvisteis después de vivir muchas vidas pasadas juntos a esta y lo seguiréis haciendo en otras. Es hora de que os reconozcáis y de que todos esos latidos que vosotros sentís, esas percepciones, vuestros sueños, mensajes telepáticos, los números que veis son reales, amigos míos. Su corazón y el tuyo están juntos. Maravilloso, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses habéis percibido alguna sensación fuera de lo normal? Aunque vuestro corazón esté perfectamente bien. Sino que podéis como tener algún presagio, una premonición como que vuestra persona está cerca de vosotros. Esto es lo que ocurre. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Es primavera, verano. Va a haber un reencuentro y muy natural. Vais a disfrutar de hacer viajes, estar juntos, actividades. También siento que es una persona que le puede gustar tanto el campo como el mar. Salir mucho. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Géminis. 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 Mirad. A veces tengo que hacer una pausa porque yo ya lo sabía. Os he dicho, es posible aquí amarse en la tierra. Comprended que no simplemente sois un cuerpo material y que un día desapareceréis como todo, sino que vuestra alma estará aquí en el universo y volveréis a estar con él y con ella para siempre que es vuestra huella álmica. Tu persona te quiere tanto como tu llama gemela porque eres tú. ¿Qué estás viendo, Géminis? Que yo también lo tengo. Sois dos gemelos. Mirad qué cartas tengo aquí. Te estoy sintiendo, amor mío. Te sueño. Y estoy vivo en tus sueños. Cada noche quiero tocarte. Y te lo digo a través de ellos. ¿Recuerdas las veces que estuvimos juntos? Tu persona no ha podido entender durante mucho tiempo qué conexión tenía contigo. Lo ha descubierto por él mismo como hace una verdadera llama gemela. Sin insistir. Él o ella despiertan porque empiezan a ver secuencias numéricas. Tienen muchos sueños recurrentes contigo. Buscan información. Se rinden a la racionalidad. Saben que es un amor mágico. Y él está aquí. Quiero que sigáis hacia adelante como esta chica que no lleva nada. Que dejéis vuestros miedos, todas las dudas que tengáis, los malos entendidos que hayáis podido sufrir, que no os hagáis reproches y que os améis eternamente. Porque podréis recordar a través de alguna regresión o de un sueño, porque yo lo sé, que siempre estuvisteis juntos y que no hay mayor sentido de la vida que estar aquí por tu llama gemela. Amigos, estoy completamente emocionada. Muy emocionada. Os amáis tanto que os podríais romper hasta el corazón. Imaginaos. Voy a seguir, amigos. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Un reencuentro ya real. Algo que se aproxima. Es hora, Géminis. Calidez. Paje de pentáculos. Así se siente esta persona contigo. Tú eres mi corazón, mi hogar, mi casa, mi aliento, mi amante, mi amiga. Te amo. Me reconozco a mí mismo y a ti. Y estoy aquí para ofrecerte el mundo material, todo mi hogar, lo que he ganado, como tú también, para que lo disfrutemos, salgamos, viajemos. Hecho de menos tus risas. Puede que también tengáis algún perrito, un gatito, una mascota, o os gusten los animales. Pero esta es mi representación de este paje, que se encuentra en Natsilud, cerca de la sefirá de Keter, el chakra de la corona, el que más cerca está de Dios. Tu persona es un idealista. Puede que sea más mayor, pero que se sienta muy joven y todavía esté muy aferrado al mundo material, como este paje. Sea su propia prisión. Quiero que le ayudes Géminis a salir, porque tú eres el aire vivo y que disfrutéis, como en esta maravillosa carta, mirad, elemento de aire, como vosotros. Yo os he dicho, con el paje de Pentáculos, tengo aquí a alguien que, también se puede estar esforzando mucho por el mundo material, por trabajar, por tener más bienes, lo cual está bien, pero hay que tener una mesura, equilibrio contigo y con el trabajo o todos los propósitos que esté haciendo. Vais a estar juntos en vuestro hogar y muy pronto. Una persona muy pura de corazón, como la primera carta. Géminis. Y voy a poner aquí, con el paje de Pentáculos, tengo a Tauro, Virgo y Capricornio, todos los signos de tierra. Un amor que se hace real, que lo habéis perseguido durante muchísimo tiempo, amigos míos. Géminis. Te siente cálida, una persona de confianza. Te ha contado tantas cosas sobre él, os habéis reído mucho. Si habéis salido, eres su mejor compañera. Quiero empezar nuevos proyectos contigo. También pueden ser materiales. Quiero hacerlo todo, todo para ti. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo? Veamos, amigos, porque esta tirada, esta tirada me está dejando sin aliento. Malas influencias. Aquí hay personas que están alrededor, como esta chica, que pueden llevar una máscara, que pueden ser también muy competitivos, como un cinco de espadas. personas que no quieran vuestra relación y que lo estén guiando a él por un mal camino. Como os digo siempre en cada tirada, vais a descartar estas energías, personas, si las conocéis. Decidme si hay alguien a vuestro alrededor que pueda ser así, una mujer, hombre, familiar, que se entrometa en esta relación. Lo apartaréis, porque vuestros pensamientos estarán como una llama gemela, centrados en vuestro hogar, lo que queréis ser con esta persona, vuestro marido o su esposa. Esta es una recomendación que le depara a Géminis en el amor y esta carta ha saltado de una forma muy extraña. Rendirse. Ambos sentís que estáis en un camino difícil. Es así como un alma o llama gemela porque estáis separados por la distancia. A veces cuesta. Quiero que os levantéis. Géminis, podéis. Ella está aquí desconsolada y siento que tu persona también a veces puede estar sintiendo que esto es un camino largo, pesado, difícil. Y también lo es si sois una llama gemela. Pero entenderéis cuando estéis unidos por qué ha tenido que ser en este momento. Vais a superar estos obstáculos que son más bien mentales. Vuestra unión es tan divina que llegasteis aquí no por una casualidad sino porque estáis destinados a estar juntos. Superaréis lo que haya a vuestro alrededor. Géminis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis? Tu persona necesita tu fuerza. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo? Amigos, están saltando de una manera muy extraña. Cinco de copas. Me siento vacío. En luto, sin ti. Escorpio. Signo de agua, amigos míos. Así se siente tu persona. Veamos qué más Géminis. Una persona que llora lágrimas por ti. Literales. Siente que en su vida ya no tiene sentido continuar sin ti. Y siempre, aunque no estemos, porque como almas o llamas gemelas os voy a decir algo que puede ser muy duro y no quiero que nunca, jamás abandonéis a vuestra persona. Por eso debéis enviarle este amor. Nadie merece sufrir. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? que le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos, amigos míos, la rueda de la fortuna. Viajes, muchos cambios inesperados. Ahora os explicaré estas cartas. pero es muy hermoso pero es muy hermoso porque todo el universo está muy explícitamente obrando para que os encontréis cara a cara ya físicamente. que le depara que le depara y voy a sacar alguna carta más a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses con la rueda de la fortuna tengo a Sagitario que le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis primavera verano igual que la rueda de la fortuna cambios muy recientes algo está a punto de empezar para vosotros que le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Géminis que le depara a Géminis una carta más falta de perspectiva a alguien que se siente muy perdido así está con desenfoque miedo hay también inconvenientes personas que yo siento que están alrededor vuestro alguien que le hizo mucho daño con ese nueve de bastos amigos míos que le depara a Géminis mirad sueños base de la baraja as de espadas vengo a romper con todas las ideas preconcebidas como un gran rey Géminis Libra y Acuario vosotros mismos alguien que va a tener que deshacerse de posibles amistades relaciones personas que le han hecho mucho daño se siente herido no por vosotros ni vosotras vais a tener este equilibrio con el as de espadas porque va a venir a vuestro encuentro y con la verdad las explicaciones y unas declaraciones que os va a hacer esta persona como vuestra alma llama gemela el ejercicio del espejo mi reflejo eres tú donde estáis mirando Géminis porque tu persona está frente a ti como esta llama gemela para ayudarte a evolucionar a crecer a corregir tus errores como tú estás haciendo con él creer que todo sucede la ley de la fe ley de asunción porque sois una diosa para crear la realidad luna de miel estoy aquí contigo amor mío juntos como decidimos hace muchos años la emperatriz aquí pariendo siendo fértil reina de copas cáncer libra tauro venus una persona que siente por ti mucho amor sensualidad que quiere estar contigo que estés en sus brazos e incluso que te puedas quedar embarazada o que ya tengas niños porque tengo aquí una reina de copas que está sintiendo estas sincronicidades que él la toca cuando está en su propia cama o en su habitación y te está buscando amigos las espadas y mirad así se siente con esta carta durísima del 5 de copas que es escorpio y tengo aquí un 7 de copas tu persona podría estar mirando muchos objetivos en este momento pero yo siento con estas cartas que más bien se siente desorientado mirad como tiene esta chica la cabeza que no puede ver nada más no se concentra sin ti también tiene muchas fantasías con lo que veo alrededor y ha llorado mucho tu ausencia hay copas todavía levantadas porque hay mucho amor por ti créeme estar separado de ti si ha estado con otra persona si ha hecho o ha intentado hacer su vida muy lejos le ha costado pero es hora de atravesar este hermoso río que hay en esta carta y que lleguéis hasta vuestro hogar como el paje de pentáculos que estéis los dos unidos tengo aquí a escorpio en pérdida leo con un 7 de bastos aquí a todos los signos de aire y así se siente también una persona que fue herida en su pasado puede que haya tenido relaciones sentimentales que no hayan funcionado bien una persona que tenía miedo cuando te conoció féminis porque este 9 de bastos sagitario me habla también de que tiene mucha fuerza como vosotros pero aún así quiere decirte que está herido que tiene miedo de volver a ser amado porque no quiere sufrir los bastos con sagitario con esta carta con la rueda de la fortuna y con la sacerdotisa que tengo aquí al lado me están diciendo que confiéis en vuestros sueños y en lo que sentís en vuestra intuición como los bastos porque vais a renacer esta carta también se encuentra en la sefira de Yesod que me habla de la luna profundos deseos íntimos contigo Géminis tiene esta persona lo superaréis la rueda de la fortuna Júpiter está aquí este planeta para todos vosotros con mucha expansión y los sueños que yo adoro como desde el principio el chakra del corazón las llamas gemelas tu persona te sueña por las noches eso es lo que te dice la alta sacerdotisa con cáncer con estos ciclos de la luna maravilloso que los representa ella que es la madre de nuestra alma la gran reina de toda la sabiduría del universo y que está aquí os está acompañando para este final que es un 10 la rueda de la fortuna un nuevo tiempo llega para todos vosotros con mucha alegría con la perseverancia que habéis tenido durante esta etapa que ha habido ciclos de separación que han sido muy duros y ahora habrá una comunicación alguien tu alma llama gemela que quiere estar ya cerca contigo frente a frente porque espiritualmente ya está en tus sueños tú lo puedes sentir quiero que me lo digáis en comentarios porque es lo que sucede ellos se están comunicando contigo a través de la quinta dimensión de la cuarta que son los sueños de la sexta de la séptima de todas las dimensiones y mundos que puedan existir como almas podemos traspasar cualquier plano y lo podemos ver a través de los sueños cada vez que os vayáis a dormir pensad que vuestra persona hace lo mismo que se pasa el tiempo pensando en qué haría con todos vosotros confiad en la sacerdotisa en vuestra intuición y en este sueño mágico y muchísima agua también amigos míos acontecimientos que llegarán muy pronto y serán inesperados puede ser una llamada de esta persona un desplazamiento un viaje que venga a buscaros en coche en tren en avión que os diga quiero sacarte un pasaje vamos a hacer un viaje juntos como he visto ya la luna de miel y esa reina de copas que es cáncer también que me está diciendo como la alta sacerdotisa confiad en las estrellas en los dioses que os están ayudando como este gran dios que está aquí Anubis que os guía desde el más allá para que triunféis en la tierra y os está protegiendo de todas estas energías que pueden ser malas influencias el éxito asegurado con esta carta y será pronto amigos míos bien pues tenía aquí voy a poner Sagitario ya lo he puesto y el siete de copas también era Scorpio muchísima agua para vosotros y ahora sí amigos voy a sacar unos mensajes de amor de esta persona ¿qué mensajes tiene esta persona para Géminis palabra por palabra que salgan desde dentro de su corazón tenemos aquí una lectura enorme pero a ver qué más quiere decirnos pasado alguien que se arrepiente de haberte dejado Géminis ya no podemos retroceder al pasado pero sí hacer nuestro presente y futuro modificarlo claro que sí confiad en aquellos sueños también que tengáis muy lúcidos y también despiertos qué mensajes tiene esta persona para Géminis qué palabras tiene dentro de su corazón qué mensajes tiene para Géminis esta persona estas son muchas cartas amigos qué mensajes tiene esta persona para Géminis qué mensajes y estas querían salir hastío soledad una persona que también tiene que pensar y una carta más para Géminis qué mensajes tiene esta persona amigos míos dudas y fantasías sensuales contigo también finanzas en este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión como ese paje de pentáculos también os he dicho que se aferraba a lo material y en conseguir el reconocimiento que he buscado es alguien que se siente con mucho poder mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida y sí para disfrutarlo contigo es una carta que está vinculada a los pentáculos amigos míos alguien que en su vida material le va bien muy bien tengo la carta de soledad ahora prefiero estar solo por favor deja que sane y lo haréis porque volverá cuando esté preparado hastío mis relaciones se sienten vacías y sin pasión el miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti ya teníamos la carta de miedo hay personas que le han hecho tanto daño que no sabe si se va a volver a repetir el patrón y no es así dejad que él se acerque fantasías todavía recuerdo la última vez que te besé cuando fue Géminis fue en un restaurante en una fiesta en un coche fue vuestra última salida que hiciste hicisteis con esta persona que os recuerda con mucho amor nostalgia y sensualidad pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré no entiendo como no te dije lo mucho que te quería posiblemente también desapareciese o os dijese algo que como que estaba con otra persona que ahora no estaba preparado o se hizo ghosting y sin embargo sabe que no hizo lo más apropiado porque ha tenido experiencias con más personas y su vida está con una falta de rumbo y de perspectiva porque soy su alma o llama gemela lo siente dudas todavía tengo posibilidades contigo me muero por confesarte mi amor así está vuestra persona debéis ser muy perseverantes creedlo que ya estáis con él bien y ahora voy a sacar una carta del tarot Géminis voy a dejar esta carta aquí Géminis puede ser a modo de consejo algo más que quiera deciros esta persona que le depara a Géminis en el amor en esta y esta carta ha saltado cuatro de espadas me está hablando de que necesitáis descansar tomaros también un viaje reposad es un consejo aquí está hablándome de Libra mirad vuestra persona como se puede estar sintiendo la misma carta la rueda de la fortuna para vosotros ocho de copas alguien que se fue a buscar sus propias metas objetivos mirad como estáis aquí era una relación que funcionaba bien amigos había momentos altos y bajos pero las copas estaban llenas él tomó la decisión o ella de apartarse voluntariamente había días donde lucía el sol y otros que estaba lloviendo también muchas noches de confusión y os sentisteis así os preguntasteis ¿por qué esta persona me dejó? ¿por qué no entiende la conexión? ya lo está haciendo y está sanándose a sí mismo paje de bastos Aries, Leo y Sagitario aquí estoy amor mío estoy enrollándome contigo tus brazos y manos son míos al igual que tu corazón y a través de la mente me comunico contigo como estos grandes bastos que me hablan también alguien de la intuición alguien que en su intimidad con este basto que es el falo masculino representa todas sus fantasías te imagina con él a su lado besándote acariciándote haciéndote el amor y está muy pegado a ti con esta está como una especie de roca y con este color verde que me habla de la esperanza y con mucha pasión mirad todo lo que brota está lloviendo y naciendo muchas plantas como desde la primera carta el chakra del corazón sois dos personas que estáis muy unidas caballero de pentáculos virgo vengo acercándome aunque parezca que no está corriendo esta persona o se está mirando también tiene una vista muy privilegiada el caballero de pentáculos él viene a ofrecerte el mundo real más material un compromiso también boda lo hará y te considera una mujer aquí sale una reina no tanto un caballero pero él te ve así muy hermosa eres la mujer por la cual él daría toda su vida y cuando os digo que os está mirando es que os observa tanto por redes sociales o alrededor es un caballero que investiga mucho rey de bastos leo tiene una pasión exacerbada muchas ganas de tener intimidad y también la carta del diablo capricornio mirad así está os está mirando fijamente se siente esposado contigo es una persona que sus negocios trabajo lo que esté haciendo le va muy bien lo veo con éxito amigos y que quiere compartirlo contigo cuatro de espadas mirad como están aquí estos dos personajes parece que el cuerpo se está desdoblando hay falta de equilibrio con los chakras quiero que descanséis esta carta es para que os teméis ese descanso si queréis hacer unas pequeñas vacaciones o estar en vuestra casa es necesario que lo equilibréis haced las meditaciones como desde la primera carta también puede que tu persona también se sienta muy agotada rendida a causa de algo que esté fallando su trabajo sea una persona que ponga mucho esfuerzo en lo que hace la rueda de la fortuna mirad número 10 así viéndola es un personaje que parece una medusa y donde están todas las cartas del tarot mirad aquí y la que sujeta a ella es el mago hay muchas pero esta en particular porque el mago constituye hacer todos nuestros deseos reales manifestaciones vuelve a repetirse como antes número 10 va a acabar este ciclo y se presenta uno nuevo para vosotros vais a tener esta comunicación desplazamiento siento que no todos estáis viviendo en el mismo país la rueda de la fortuna me habla de muchos giros y cambios positivos vais a dar lugar a nacimientos también veis aquí todo este pelo del cual nacen muchas estrellitas y estáis de nuevo conectados los dos con el universo fluyendo en esta quinta dimensión como almas el mago que también lo hace todo posible es la manifestación esta persona la siento como alguien que pueda tener mediana edad aunque se siente más joven y con ese espíritu muy emprendedor también que tiene con el paje de pentáculos que le encanta también disfrutar mucho de lo material de la vida de cada placer de la comida de salir de estar en una playa en un bosque en un restaurante hacer muchas actividades y también que puedan ser deportivas y quiere hacer todo esto contigo así se ve mirad lo lo que va a suceder dentro de poco ahora sí géminis voy a sacar una carta de esta baraja a ver qué más nos tiene que decir para vosotros la rueda de la fortuna qué maravillosa carta con sagitario qué le depara a géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para géminis qué le depara a géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses géminis qué le depara a géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses y voy a sacar una carta porque normalmente tarda mucho en saltar amigos Géminis, voy a poner toda mi energía en saber qué quiere decirte esta persona alguien que es muy celoso mirad cómo está una cita amigos míos, 89 cartas en esta baraja el ex quién es esta persona que ya conocéis mirad qué cartas hay para vosotros está pensando en ti todo el tiempo te guiña el ojo, quiere conquistarte y seducirte, nunca dejó de pensar en ti, yo ya sé que sois personas que os conocéis, puede ser de vuestro pasado que esté en este presente, pero ¿sabéis quién es? sí, ¿qué habéis preguntado? porque esta es una carta muy positiva aquella pregunta, me quiere va a volver conmigo, vamos a tener una cita nos vamos a casar, se va a comprometer conmigo la respuesta es sí, este corazón está sonriendo el ex, sí y mirad ¿qué tengo aquí? amigos, ¿cómo está tu persona? con muchos celos ¿qué está ocurriendo? este número 10 que vuelve a repetirse hay varias cartas con número 10 es vuestro número Géminis mirad que este ciclo va a venir muy nuevo como yo estoy sintiendo desde hace mucho tiempo para los Géminis siente celos de otras personas pueden ser hombres mujeres que estén aquí que puedan meter esta llave en tu corazón porque atraéis mucho la atención yo ya tenía cartas donde se ven mujeres muy hermosas como la emperatriz o la reina de copas está ahí en esa luna de miel sabe como esa alta sacerdotisa que tenéis mucho poder tiene celos os he dicho que os está vigilando y tengo también amigos cita literal a las 7 y media 14 de febrero como es una cita de amor podría ser ya no este 14 no pero puede ser cualquier día porque el amor no tiene una fecha en específico una cena ¿qué me dirías tú? y aquí tenemos a Villa Paladio muchos corazoncitos esto es lo que quiere tu persona con esto va a llegar se va a comunicar contigo o a través de internet o te lo va a decir frente a frente y quiere llevarte a cenar a hacer algo una actividad pero sobre todo la carta que ha salido una cena y esto es lo que va a suceder muy próximamente Géminis para ti mirad que tirada con la rueda de la fortuna y esta cita próxima pues bien Géminis hasta aquí he llegado con vuestra lectura espero que os guste la he hecho con todo de mi corazón y seguir con esta luz esperanza de todos vuestros guías de lo que soñáis despiertos también gracias de corazón a todos por estar aquí contadme en comentarios en que os habéis sentido identificados cual es vuestra historia y gracias de corazón por todos los likes suscripciones comentarios porque estáis ayudando a muchísima gente también y gracias por hacer esta lectura tan maravillosa os quiero mucho amigos os mando desde aquí mis bendiciones besos abrazos y mis bendiciones y nos veremos Géminis en tu próxima lectura que siempre son extraordinarias gracias hasta la vista amigos hasta la próxima y nos vemos